Amigos de Crónica Televisión, los saluda nuevamente Margarita Jasso, reportera de la sección negocios, y les cuento que la industria aeronáutica nacional vivió un momento histórico luego de que México y Estados Unidos firmaron un acuerdo en donde se liberalizó el espacio aéreo. ¿Qué significa esto? Pues que se abrirán nuevas rutas en ambos países, con lo que se eliminarán las fastidiosas escalas. Además, habrá una mayor competencia entre empresas, pues aquellas aerolíneas que no operaban en Estados Unidos ahora lo podrán hacer y las de ese país también podrán incursionar en México. Con una mayor competencia, se abre la posibilidad a que se abaraten los precios de los boletos de avión, lo que será benéfico para los usuarios. Otro punto relevante es que el transporte de carga aérea también se verá beneficiado, lo que implicará facilitar el traslado de pasajeros o mercancía y con ello el crecimiento en sectores como la manufactura y el turismo. Es así, amigos televidentes, que ahora volar tendrá mayores ventajas. No olvides seguirme en mi cuenta de Twitter, arroba magujazo. Hasta la próxima.